Un día de estos me cargo el micrófono. Los episodios de Astrofriki se publican un viernes de cada dos. Si solo te interesan los episodios, nos damos cita el viernes que viene. Esto solo es un blog para hacerle la pelota al algoritmo de YouTube. Si aún sigues ahí, no olvides abonarte y activar la campana para estar al día. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipeee. Hola Astrofriki. Hola Astrofrikis. Acabo de terminar de grabar el episodio sobre John O'Rourke. Vaya hostia que la puedo meter al micro. He terminado de grabar el episodio de John O'Rourke y quería haceros un pequeño matiz. Obviamente vosotros veréis esto dentro de unos días, puede una semana, no lo tengo muy claro. No sé, depende de cuando termine de editarlo. Así que simplemente quería deciros que ya somos mil Astrofrikiis. Gracias a todos. Sois vosotros los que hacéis posible que yo pueda seguir haciendo esto. Y lo que me dais ánimo. Pero hay algo que me gustaría hacer. Me gustaría hacer un blog haciendo preguntas y respuestas. Quiero que me preguntéis lo que queráis saber sobre mí, sobre yo, el que se esconde detrás del personaje de Astrofrikiis, este que os habla ahora. Y que me preguntéis lo que queráis. ¿Vale? Hacedme todas las preguntas que queráis. Me las ponéis en los comentarios. ¿Vale? Haced las preguntas que queráis. Si no, también podéis, no sé, hacérmelas por Twitter o Facebook o como salga del ramo. ¿Vale? O sea, vamos a ver. Estoy en todas las redes sociales. Incluso me las podéis dejar en TikTok. Hacedme simplemente todas las preguntas que queráis. Y intentaré hacer un FAQ respondiendo a todas las preguntas. Si quiero. ¿Vale? Si no, deciros que cambié un poco la visión sobre lo que voy a hacer en el canal. Y voy a dedicar toda una serie de vídeos que serán más cortitos. Probablemente fondo negro. Probablemente deje la camisa negra y me pongo una camisa gris para marcar un poco la diferencia de tono. Será algo más activo, más vivo. Y serán vídeos cortos respondiendo básicamente a preguntas típicas sobre el espacio. Me gustaría hacer, pues eso, responder un poco, o sea, cómo funciona una órbita. ¿Cuál fue la primera nave espacial? Ese tipo de las preguntas básicas que todo el mundo se hace, ¿de acuerdo? Y quiero hacer una serie de vídeos, pum, 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 sobre esto. Si no, otro pequeño proyecto que tengo en la cabeza es hacer una especie de curso de pilotaje de naves espaciales. No exactamente, o sea, no de este mando hace esto, este botón hace esto, ¿sabes? No tengo el puñete de idea. Pero sí un curso de cómo funciona el despegue de una nave, la puesta en órbita, el traspaso a una órbita de transferencia, a una órbita de inyección, todo eso. Cómo se maniobra con una nave espacial. Me gustaría hacer vídeos sobre todo eso también, o sea, otra pequeña saga que quiero llevar a cabo. Y una vez que toda esta historia del COVID se vaya al peo y que pueda moverme con un poquito de libertad, me gustaría llevaros a visitar sitios. Aprovechando que vivo en Francia, que estoy al lado de todos los grandes centros de la ESA, pues la verdad es que molaría que me diera una vuelta por aquí, ¿no? Y que os enseñara un poco lo que hay, poder entrevistar a alguno de los personajes que trabaja ahí. No sé, hay muchas cosas que hacer, pero con el COVID no puedo. De eso tendré que esperar, pero lo haré. Quiero hacerlo, estoy deseando hacerlo. Si no, algo más os puedo contar, yo qué sé. Aquí voy a ver un blanco, voy a tener que contar luego. Si no, pues recordaros que podéis encontrar básicamente en todas las redes sociales, ¿vale? Twitter, estoy relativamente activo. En Facebook tenéis la página web de Astrofriki. Tenéis incluso un servidor de Discord, donde podéis preguntarme, podéis hablar incluso conmigo. O sea, es el uso de estar conectado. Si no, tenéis también TikTok, obviamente, donde últimamente estoy muy activo porque me resulta relativamente divertido. Lo que pasa es que TikTok básicamente lo que estoy haciendo es temas de conspiración. Ahí estoy desmontando conspiraciones. Ya está. Otra vez le voy a meter una hostia al micro. También está en Instagram, pero no lo uso. O sea, a veces me acuerdo de subir la imagen de los episodios. Ya está. No le encuentro sentido. Instagram me parece la cosa más ridícula del mundo. ¿Se me olvida alguna? Twitter, Facebook, Instagram, TikTok... Obviamente los comentarios en YouTube, que tenéis abajo, ¿vale? Solamente tenéis que escribir. ¿Qué más? Ah, sí. También tenéis... También hay un grupo de Telegram, ¿vale? Creo que os he puesto un enlace en descripción. No sé si podía ponerlo al final o no. Así que no sé. Si el enlace no está, pues buscadme. ¿Vale? O sea, Astrofriki. No lo puede ser más fácil. Recordad que hay una tienda donde hay ropa. Hay artículos de Astrofriki con frases cachondas. Hace poco hice una camiseta donde salían los rovers. Que hice casi por una cuestión de coña. Una coña de Twitter. Y al final, pues oye, pues la dejé. Ya que me la curro, la dejo. Y también estoy intentando recabar cada vez que grabo. Grabo pequeños fragmentos. Hago pequeñas cositas sobre la grabación. Para al final intentar haceros un making of de Astrofriki. De cómo hago yo para grabar un episodio. Y ya está. Creo que es todo lo que tengo que deciros por el momento. ¡Sero! Así que sin más dilación, levantad la vista al cielo. Y ser Astrofriki. ¡A más ver!